En tres años de creación del Servicio Nacional de Salud, se han realizado enormes aportes para dignificar la salud del pueblo dominicano. Inauguración y remozamiento de 31 hospitales a nivel nacional. Se han entregado 36 centros clínicos y diagnósticos de atención primaria en comunidades necesitadas. 51 centros de primer nivel puestos en servicio. Remozamiento y equipamiento de 14 salas de emergencias. Unificación de la red del IDSS al SNS, luego del proceso de separación de funciones del Ministerio de Salud que dio origen al Servicio Nacional de Salud. Acuerdos significativos entre el Gobierno Nacional con el Colegio Médico Dominicano y los gremios de salud. Aumento salarial de médicos, enfermeras, bioanalistas, farmacéuticos, odontólogos y personal administrativo. Aplicación incentivo fronterizo y no fronterizo para asistenciales. Incentivo para el primer nivel de atención. Aplicación incentivos tiempo en servicio antigua PSS. Revolución Salud RD se vive en todo el país.